Muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Héctor José Rodríguez Riverol y envío un cariñoso saludo desde la isla de La Palma. Para este primer recital virtual Autores AOC he elegido dos pequeños poemas de mi obra en gerundio que es efímero publicada en 2019 cuyos beneficios están destinados a la asociación canaria contra el cáncer de mama y ginecológico. El primero de los poemas lleva por título latidos estentorios y dice así no veo leguas esquife que transporte a tierra mis dolencias carezco de garrón de discurso de tregua legítima y doy compulsivamente a la tecla espaciadora para que interfieran el paso que se me atraganta cuando redoblan desde el campanario tus estentorios latidos. El segundo poema se titula Teófobo Grial. Es intensa la lluvia y el horror que sepultan mis ojos en la greda cada vez que imprime sobre estos pómulos el grial de un beso con sabor a despedida. Muchísimas gracias.